Guenely Quesada, la chiquita. Estar en la final de Tengo Talento, Mucho Talento es algo que yo nunca imaginé porque vivo aquí en Kansas City. Es muy bonito, hay muchas cosas que ver y hacer, pero no existen oportunidades. Aquí además de estudiar, también trabajo en un restaurante mexicano de mesera. Tengo Talento, Mucho Talento se convirtió en mi oportunidad para hacer algo con mi voz. La primera vez, Pepe me puso fuera y Don Cheto me mandó a comer más. Comí más porque está mi ñanguito de las patas. En cuartos de final, fui más preparada. Con mi taco, chimichang, enchilado, chiles relleno, zumbo, lepozol y chile. Me soltaste, me soltaste. Y Pepe se puso de pie en semifinal. Todos se pusieron de pie. El apoyo de mi mamá y mi hermano son fundamental. Ellos me dan consejos y ánimo. Me dicen que yo ya gané por haber llegado tan lejos, pero yo en realidad quiero ganar. Quiero que todos aquellos que tienen un sueño me den su voto para que me ayuden a realizar el mío. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro estaré más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Soy de cero a la izquierda, no me va. Soy de cero a la izquierda, no me va. ¡Buenerly! ¡Buenerly! ¡Qué gran final! ¡Toma de pie nuevamente! ¡Toma de pie! ¡Buenerly no lo puede ni creer! ¡Wow! Una noche muy difícil. Hay mucho talento y todo el mundo está, digamos, muy crecido. Los nervios los están utilizando para hacerlo mejor. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Gracias! Y estaban súper nerviosas antes de entrar, Pepe. ¡Qué belleza! ¡Muy lindo! ¡Muy bonito! Yo voy a decir algo bien trillado, que cada temporada lo decimos, pero es que es la verdad. Esta temporada es de las más difíciles para nosotros. No, vocalmente hablando, sí. ¡Vocalmente hablando, sí! ¡Mucho talento! Yo te felicito, hija, qué chulada, qué hermosura. Todo, todo, todo. ¡Gracias! ¡Qué brillaste, brillaste, bonita! ¡Palabras! ¡Gracias! ¿Qué pasa por tu corazoncito en este momento? Está como... Es beating muy rápido que yo no puedo respirar. Noté que nos paramos, se paró una Bárbara, Gerardo y yo, y estabas contenta, pero se paró Pepe y te cambió la cara. Le cambió la cara, ¿verdad? Sí. Sí, los ojitos. Estaba sorprendida. Ya no creía que se iba a levantar porque creo que me vio los nervios y... I don't know. No, y aparte hay una leyenda urbana que Pepe no tiene piernas. El chino está levantando el brazo. ¿Y últimamente se permitió? ¿Qué quieres decir, mi chino? Mi corazón está latiendo porque yo escuché a un perro ladrando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué chino? Te lo juro. Yo me paré porque ya terminó la canción. Es que no entiendes esas voces, mi vida. Ah, chino, ¿tú qué vas a saber de talento, chico? ¿Qué sabes de talento? Mejor cállate y no hables nomás porque Dios te dio a esos hijos de caimán. Pepe, dile la verdad, hombre. ¿Qué te gustó, tú chico? ¿Estás cansado? Dime para reemplazarte. No, no, no. Hola, oigan, oiganlo, oigan a este ped... A la que no le gustó nada esas palabras fue a la mamá de... Ahí está la mamá hermosa. Dígale, mi niña. Mi querida, también. Usted está muy emotiva. Sí. Ella sabe que ella desde niña ha sido mi estrella, que yo tengo mucha fe en ella, en su talento. Tú vas a escuchar cosas así toda tu vida. Porque una estrella, si no escucha cosas negativas, no está haciendo algo bien. Exacto. No importa. Es bien. De gente viviosa. Señora. Te amo. Te amo. Pero, señora, tú haces una pregunta relacionada con el desempeño artístico de su hija esta noche aquí en el escenario. La pregunta es, ¿cómo anda en el amor? Oh, my God. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. La quiero felicitar. Sé que anda muy bien. El día que quiera andar mejor, me dice. No, 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 no. Uy, se crea. ¿Qué le diría, don Chico? A mí yo, papá. Sea sincera, mándenlo, ya sabes dónde. Las traigo bien chicoteadas. Me gusta como para papá, no, Chico. No, hija, no. No, sí, sí, pero... No. Ay, 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 ira. Cualquier día vas a... Que te levantes, que me veas así sacando el galón de leche, no te asustes. No. No te asustes. Ya no lo asusten, por favor, a alguien tan contenta que está.